Bienvenidos de nuevo a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¿Qué pasa peña? ¿Sabéis cuál es el secreto de la buena marihuana? Buena tierra, agua, sol y una buena genética. Por eso es tan importante el trabajo de selección y preservación que realizan los bancos de semillas, el breeding. Hoy vamos a conocer el secreto de las semillas de cannabis de Breeders, un banco de semillas pionero en Colombia y especializado en variedades psicoactivas dirigidas al autocultivo. Breeders es una empresa que hoy comienza un camino muy importante y es la producción de semillas feminizadas, pero solamente para la subregión natural andina en este caso. La idea es que la proyección permita vender la semilla a todo el país. Hay que hacer diferentes evaluaciones en cada uno de los otros microclimas, pero está proyectado pues que podamos utilizar todo el territorio colombiano. Las exportaciones ya están permitidas, ya tenemos los registros para exportar y solo faltan que existan los requisitos fitosanitarios entre los países importadores. Entonces en muy pocos años ya muchos países van a tener definido su ruta fitosanitaria y vamos a ser proveedores de países del cono sur como Argentina, de países como Perú, de países como Uruguay, pero además también tenemos la posibilidad de exportar a territorio europeo y a diferentes legislaciones que se están abriendo como en Australia, por ejemplo. Nos encontramos en el proceso productivo que estamos realizando por primera vez de producción de la semilla feminizada. Esta es la primera etapa y es, digamos, la lanzada inicial en el mercado y es que son las primeras semillas feminizadas legales que produce Breeders para el mercado nacional e internacional. Nuestro proceso de siembra se caracteriza por ser un proceso que requiere muy pocos recursos. Nosotros estamos enfocados en una producción a gran escala que implique el menor costo. Entonces nosotros solamente estamos utilizando el sustrato humus de lombriz y solamente utilizamos agua, ¿cierto? El agua que sale de la llave con un pH de 7.0, ¿cierto? Con un análisis microbiológico con una ficha técnica y el sustrato también con un pH más o menos entre 6.5 y 6.9. Realizamos una siembra bajo invernadero con complemento lumínico durante el crecimiento vegetativo y en floración simplemente con el sol. Entonces ya las plantas están comenzando su floración. En este momento y a partir de una nueva semana que viene, más o menos en aproximadamente unos ocho días, ya podemos empezar a realizar el ejercicio de la polinización. Para la polinización nosotros tenemos acá los materiales parentales, ¿cierto? Este parental que es esta misma variedad, ¿sí? Es decir, son dos copias exactas, solo que esta está definida pues como proveedor del polen para que logre polinizar la hembra. Por eso estos machos, a pesar de que producen un polen que a simple vista parecería una cantidad muy baja, son capaces de polinizar estas 260 plantas, ¿cierto? Solamente con ocho machos vamos a realizar todo el proceso de polinización. Y la floración masculina ya está más bien terminando su ciclo. Estas plantas se polinizan y entran más o menos en 50 días de floración, que es mientras se madura el óvulo, el óvulo seco fecundado. Colombia hoy se encuentra en un momento muy favorable para la producción de cannabis medicinal, ya que se ha desarrollado una legislación muy importante en donde a partir de la expedición del decreto 811 de 2021 se ha legalizado la exportación de flor seca con fines medicinales. Además, se hace énfasis en la promoción del autocultivo y en la necesidad de que existan los bancos de semillas para que las personas naturales puedan acceder a este tipo de semillas. Colombia ha creado una plataforma normativa muy importante que hace que esta industria se pueda potencializar de una manera gigante, por no decir que Colombia pueda convertirse incluso en el banco de semillas del mundo, porque han contactado diferentes empresas de diferentes países que necesitan germoplasma, que necesitan material genético de calidad en donde el material esté certificado y garantice condiciones agronómicas. Entonces, el futuro de esto es que vamos a hacer un proceso de exportación a gran escala, lo más seguro es que la demanda internacional aumente y el mercado de Colombia se proyecta como un mercado que puede garantizar el crecimiento en el empleo rural, que puede garantizar que las personas que se especializan en profesiones en el área agronómica puedan vincularse laboralmente con la planta. Entonces, es un mercado muy potente, hay unas posibilidades infinitas y se abre la puerta para que se pueda trabajar con el cannabis en los alimentos, por ejemplo, en suplementos dietarios, para que se puedan conseguir productos farmacéuticos como jarabes, como gotas y como una variedad pues completa de magistrales. Han emergido nuevos growth shops, han emergido nuevas empresas de asesorías de cultivo, han emergido una infinidad de movimientos canábicos, Todo esto ha garantizado que la cultura canábica pueda seguirse expandiendo a nivel social en Colombia, pero también ha fomentado mucho el cultivo. La pandemia provocó que las personas tuvieran que autoabastecerse de cannabis porque estaba la movilidad limitada, entonces se vieron en la necesidad de sembrar. La existencia de enfermedades asociadas a este virus permitió que los médicos prescribieran cannabis y las personas pudieran acceder a la medicina con la fórmula médica. Entonces, esta pandemia potenció el cannabis y el gobierno llegó al punto de considerar al cannabis como un proyecto de interés nacional estratégico y hoy lo tiene dentro de sus prioridades para la recuperación económica derivada pues de las cuarentenas y de la paralización del trabajo. Además, Colombia atraviesa por un proceso de movilizaciones muy fuertes en donde el cannabis también ha jugado un papel muy importante porque permite articular a las diferentes ideologías. Es decir, todos los que encuentran en el cannabis una oportunidad de mercado no están ligados a la izquierda o a la derecha o a partidos políticos, sino que eso permite unificar el discurso para que el gobierno legisle a favor de la producción de la planta en Colombia. Interesante su trabajo, ¿verdad? Pues si os ha gustado este reportaje, no os perdáis nuestro próximo Marihuana Now en el que visitaremos un cultivo de mega plantas. Con el Starter Kit de Advanced Nutrients conseguiremos desencadenar todo el potencial genético de tus plantas. Nunca te preocuparás por el pH. La tecnología pH Perfect de Advanced Nutrients hará todo el trabajo por ti. Los nutrientes base pH Perfect Sensei Grow Part A+, B y pH Perfect Sensei Bloom A+, B trabajan las 24 horas del día para ajustar automáticamente el nivel de pH a su punto óptimo. Además, el kit incluye los aditivos más preciados de la completa gama de Advanced Nutrients para trabajar en tu jardín. Todo lo que necesitas para conseguir un cultivo exitoso que dejará boquiabiertos a tus colegas y además disfrutarás del apoyo gratuito y personalizado de los expertos de Advanced Nutrients. Y por supuesto, no pueden faltar algunas de las recomendaciones de los compas de Energy Control y su decálogo de cannabis. Conoce las medidas que puedes seguir para evitar contagios por coronavirus. Recuerda que estamos viendo una situación excepcional en la que un brote de contagios puede suponer un riesgo para tu entorno. Lávate las manos antes y después de manipular el cannabis y la parafernalia asociada a su consumo. No compartas el porro, pipa o vaporizador. Algunas enfermedades como el COVID-19 pueden contagiarse a través de la saliva. En los tiempos que vivimos, es mejor si cada persona se lía y consume su propio porro o usa su vaporizador personal. Si consumes en compañía, procura mantener la distancia de seguridad y hacerlo en un lugar al aire libre o con buena ventilación. La inhalación puede producir toses que faciliten el contagio. Esto es una guía de Energy Control. Si queréis ampliar esta información, podéis encontrar más recomendaciones y materiales sobre cannabis o de otras sustancias en la página web de Energy Control. Y atentos a los próximos eventos, como Canadouro en Portugal. Con esto terminamos por hoy. Y recordad, ya está publicado el nuevo Marihuana News, el 113, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!